Abre sus puertas el Museo del Vidrio y el Cristal de Málaga, un proyecto de un coleccionista particular que ha permitido recuperar la antigua posada de San Felipe del siglo XVIII en pleno centro histórico. El museo expone parte de una colección de vidrio única compuesta por más de 3.000 piezas. El Museo del Vidrio y el Cristal abre sus puertas para mostrar parte de las 3.000 piezas de la colección particular de su propietario, que ha querido recuperar además esta antigua posada de San Felipe para albergar este museo. Bueno, la colección tiene un contenido tanto de vidrio como de artes decorativas. Lo más importante, sentimentalmente para mí, es el vidrio, porque yo colecciono vidrio desde que tengo 8 o 9 años, pero hay también una cantidad de mobiliario familiar y de aportaciones de la familia que son muy importantes, tanto en tipo de porcelanas como de mobiliario y todo tipo de artes decorativas. Una oferta cultural que se une gratuitamente además a la que presenta Málaga como carta de presentación para ser capital europea en 2016. Yo creo que es para estar hoy muy contento, muy orgulloso de la ciudad, que enamora a personas como él, con esa sensibilidad, con ese amor al estudio, al conocimiento de estas facetas del arte y de la cultura y que ha reunido una colección preciosa y que él la vincula con la ciudad de Málaga. ¿Qué más podemos pedir? El museo, en el que se pueden contemplar piezas antiguas desde el siglo V a.C., estará abierto al público en septiembre. Antes, reservará su colección a expertos e investigadores.